Un fuerte terremoto en México de magnitud 7.5 sacudió esta mañana a Oaxaca. Emitieron alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara ha envuelto el Caribe y llegará este fin de semana al sur de Estados Unidos y al Golfo de México. El presidente Donald Trump suspende la emisión de nuevos visados de trabajo para algunas profesiones hasta el año 2021. ¿A quiénes afectará esta medida? Trump autoriza al gobierno federal arrestar a cualquiera que vandalice estatuas, enfrentando hasta 10 años de prisión. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Te presentamos un nuevo formato con las noticias más importantes de la actualidad de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Un terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter sacudió a México la mañana del 23 de junio, con más intensidad en la región de Oaxaca. El sismo se registró a las 10.29 hora local, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El epicentro fue localizado a 12 kilómetros al oeste-suroeste de El Coyul, en Oaxaca. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras tras el fuerte sismo. El sismo, que se sintió en gran parte del territorio y según los testimonios dados a Epoch Times, obligó a parte de la población de la Ciudad de México a salir de sus casas u oficinas en busca de refugio, a modo preventivo. Una enorme nube de polvo del desierto de Sahara ha envuelto el Caribe y llegará este fin de semana al sur de Estados Unidos y al Golfo de México. Es tan grande que puede observarse desde el espacio y ya abarca buena parte de la región central del Océano Atlántico. Los vientos alisos se encargarán de arrastrar esta capa de polvo hacia el Golfo de México y al norte de Texas. Varios países de la región caribeña se han visto afectados por la enorme nube. El fenómeno ha provocado que las autoridades locales adviertan a las poblaciones de los riesgos. Las personas con problemas respiratorios o alergias deben buscar refugio o tener a mano medicamentos en caso de emergencia. El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago alertó a la población de que el polvo del Sahara puede contener partículas que producen síntomas como tos seca, dolor de garganta, picazón, ojos llorosos, estornudos y secreción nasal. El Departamento de Salud de Puerto Rico hizo un aviso especial a las personas con asma y otras condiciones respiratorias a mantenerse atentas ante la inmensa nube de polvo que cubrirá a toda la isla esta semana. Este es un evento que no sucedía con tal intensidad desde hace 50 años. Ha llevado a las autoridades en la isla a catalogar el aire de muy insano, ya que las concentraciones de arena son altas. Las corrientes contienen hongos, bacterias, virus, esporas, ácaros, pesticidas y otros componentes químicos nocivos. El presidente Trump anunció la restricción de visas de inmigración para varias categorías de trabajadores extranjeros, citando el daño económico causado por la pandemia, incluidas las pérdidas de empleo de los trabajadores estadounidenses. La orden ejecutiva de Trump llega en momentos en que más de 40 millones de personas perdieron sus empleos en los últimos tres meses como consecuencia de la pandemia en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, bajo circunstancias ordinarias, los programas de trabajo temporal pueden beneficiar la economía. Sin embargo, en la situación económica actual, ciertos programas de visado de no inmigrante supone una amenaza para el empleo de trabajadores estadounidenses. El decreto congela la emisión de las visas H-1B para trabajadores de ocupaciones especiales, H-4 para cónyuges e hijos de personas con visado H-1B, H-2B para trabajadores estacionales no agricultores, con excepción de empleados en la industria alimentaria, J para personas que participan en programas de intercambio en Estados Unidos, con excepción de profesores, y L para trabajadores temporales que son transferidos dentro de su empresa. El decreto entrará en vigor el 24 de junio y aplica para extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos, no tengan una visa de no inmigrante válida a partir del día 22 de junio, y no tengan un documento de viaje oficial que no sea un visado, como por ejemplo un permiso de viaje. Con las restricciones, el gobierno de Estados Unidos espera salvaguardar algo más de medio millón de puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses, según especificaron los funcionarios. El presidente Donald Trump autorizó al gobierno federal arrestar a cualquier persona que destruya un monumento u otra propiedad federal. Los malhechores se enfrentarán hasta 10 años de prisión, dijo Trump en un comunicado de redes sociales. El presidente dijo que esta acción se hace efectiva de inmediato, pero también puede usarse retroactivamente para la destrucción o el vandalismo ya causado. No habrá excepciones. El secretario del Interior, David Benhart, condenó a las personas que estuvieron detrás de la violencia que se observa en las ciudades de todo el país, llamando criminales a las personas que intentaron derribar una estatua de Andrew Jackson cerca de la Casa Blanca. Dijo que los monumentos conmemorativos de Lincoln y de la Segunda Guerra Mundial fueron previamente desfigurados. El presidente dijo, después de su anuncio, que planeaba emitir una orden ejecutiva que obligaría a las ciudades a custodiar estatuas y otros monumentos. Los vándalos han derribado estatuas durante las protestas en las últimas semanas, incluidos los monumentos a los fundadores Thomas Jefferson y George Washington. Trump destacó la destrucción de una estatua de Mahatma Gandhi, un activista indio no violento, y el derribo de una estatua de Ulysses Grant. Trump dijo que las ciudades más afectadas por protestas, disturbios y saqueos son administradas por demócratas. No saben lo que están haciendo. Y si Joe Biden entrara, este país sería un desastre. Ahora vayamos a China. La ley de seguridad nacional propuesta por Beijing para Hong Kong ha provocado nerviosismo en la ciudad gobernada por China. Un abogado de derechos humanos reveló durante una entrevista cómo fue torturado mientras estaba detenido en China continental. Los activistas y abogados de Hong Kong temen que las personas de Hong Kong enfrenten un trato similar si son declarados culpables de violar la ley de seguridad nacional. La ley penalizaría a quienes participan en actividades relacionadas con la subversión, la secesión, el terrorismo y la interferencia extranjera en la ciudad gobernada por China. El abogado de derechos humanos Wang Guangchang fue liberado a principios de abril después de cumplir una condena de más de cuatro años por subvertir el poder del Estado. Es conocido por defender a los activistas locales y a practicantes del grupo espiritual Falun Gong, que es severamente perseguido por el régimen chino desde el año 1999. Wang reveló recientemente al medio de comunicación japonés Kyodo News cómo fue torturado en una prisión de la ciudad china de Tianjin entre septiembre del año 2015 y enero del 2016. Fue arrestado en julio del 2015 como parte de una ofensiva nacional contra cientos de activistas y abogados. Fue obligado a permanecer de pie durante 15 horas seguidas mientras mantenía las manos en alto. Relató cómo fue abofeteado en la cara durante horas, después de lo cual él se vio obligado a aceptar una declaración jurada, declarando que trató de subvertir al gobierno al recibir fondos del extranjero. Patrick Poon, un investigador independiente de derechos humanos de Hong Kong, tuiteó que la forma en que fue tratado Wang fue triste e indignante. Jimmy Lai, un activista local y fundador del periódico pro-democrático Apple Daily, dijo en un tuit que lo que le pasó a Wang nos pasará a todos los amantes de la paz y la libertad. No debemos dejar que Hong Kong siga este camino. Gracias por acompañarnos en esta actualización de noticias en Al Descubierto. Para estar bien informado, visita la página web de La Gran Época. Allí vas a encontrar más contenido actual y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!